En Córdoba, un hombre fue asesinado a unos metros del distribuidor vial El Diamante sobre la autopista Veracruz, México. Se trata de un hombre de complexión delgada, tez morena, con una estatura aproximada a los 1.70, cabello negro, entre 25 y 30 años de edad. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron a tratar de darle los primeros auxilios, pero cuando llegaron, solamente confirmaron su deceso. Gracias por ver el video.